Los dos fieles, la fuerza es la unión, y desde el empírio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el empírio, y desde el empírio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yudo lanzó, la ley respetando la virtud y el honor, unida con lazos, unida con lazos.